Bueno, todavía estoy bebiendo desde que me hice las uñas. Estoy súper contenta. Miren qué lindas quedaron. Bien, Lucía. Wow, me siento divina. Me sentí bien relajada y me trataron como una reina. De verdad que lo recomiendo para un grupito, para despediante soltera, Prana Lounge. Me contactan a mí que yo reservo y hago todo allí. Acabo de llegar a un sitio donde vine a hacerme las uñas porque he estado viendo los chinitos así regulares, pero a veces me explique a lo de la parte de higiene y encontré este sitio. Miren qué bello es. Lo estoy grabando para hacerle un vlog. Miren qué bello. Miren qué bello. Miren qué bello. Miren qué bello. ¡Hombre! ¡Es el 40 activo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Amigas! ¡Dos me regalos! ¡What are you bringing me? ¡Gracias! ¡The brown for princess! ¡No es toño! ¡It's my turn! ¡Y no! ¡No! ¡No! ¡No es toño! ¡No! 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 ¿No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!